El rey molino se da la vuelta, echando aire, echando viento, pasando monte, quiere guarachar. El rey molino se va a enganchar, se va a enganchar, se va a enganchar, se va a enganchar. El rey molino mueve las caderas, se va a enganchar, se va a enganchar, se va a enganchar. Se va a enganchar, se va a enganchar, se va a enganchar. ¡Echale! ¡Sule! 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 El rey molino se da la vuelta, echando aire, echando viento, pasando monte, quiere guarachar. El rey molino se va a enganchar, se va a enganchar. Te va a enganchar, te va a enganchar. Te va a enganchar, te va a enganchar. ¡Sule! 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 Gracias por ver el video